Ha habido momentos muy, muy bonitos para mí en esta profesión, y eso que no la buscaba esta profesión, yo quería ser un autor en un sitio como este tan humilde, en un campo perdido de la Alcarria de Cuenca, y esta era mi felicidad, pero vi que había otra felicidad también, que era esa, en muchos momentos fantásticos. Es uno de los grandes, indudablemente, yo lo colocaría entre la media docena de grandes artistas españoles. Él tiene mucho talento para contar muchas cosas, y es una esponja, todo lo que ve lo capta y lo transforma en algo mágico. Un artista que es absolutamente coherente con su forma de ser. Ha creado clásicos que van a perdurar por los siglos de los siglos. José Luis, eres muy grande, eres un grande de la música, pero grandísimo. Perales es Perales, es un gran compositor. Tengo mucha suerte en esta vida. Tengo muchas canciones de José Luis Perales. Muchísimas gracias por tantas cosas que me han dado durante tanto tiempo.